Vamos a empezar con la clase ya de español, pero para esta clase chicos les voy a mostrar unos videos. ¿Quieren ver unos videos? Vamos a ver, vamos a ver unos videos. Recuerdan que estamos toda esta semana en la clase de español, hemos estado hablando sobre el tema de contaminación, de basura orgánica, inorgánica, de las 3Rs, de reutilizar, reciclar. Entonces, digo, reducir, reutilizar y reciclar. Hemos estado hablando de las 3Rs, de cómo afecta la contaminación, ¿verdad? Que haya enfermedades. Vamos a ver unos videos sobre eso. Mande Paloma, déjate el micrófono. ¿Ya viste los videos? Ah, ok, pero se los voy a poner ahorita. Les voy a poner ahorita los videos. Son dos videos los que vamos a ver. Sí, son sobre el tema. Pongan mucho atención porque les voy a preguntar, ¿eh? Ahí va. Ah, una cosa, si se cortan, bueno, en este video, si se corta el video, están los links ya en la plataforma, chicos, ¿eh? Están los links en la plataforma para los niños que miran las clases en la tarde. Si se corta el video, el link está en la plataforma. Me hice una pregunta. Mande. A los que no se conecten, ¿se pueden meter a la plataforma para ver el video, va? Sí, los que ahorita no están con nosotros en clase, ellos se conectan más tarde y miran el video antes de la clase. Por eso, el link, si se corta el video, el link está en la plataforma. Vamos a ver los videos. Como yo en inglés, falté en unos días. Ajá. ¿Y pudiste ver el video? Video. Ok, ahí está, ¿eh? Pongan mucha atención. ¿Mira la página de YouTube que tengo aquí? Sí. Ok, este es el primer video. Todos tengan su micrófono apagado. Ya. Todos tengan su micrófono apagado. Hasta que se acabe el video, ya vamos a poder hablar, ¿ok? Pero ahorita el micrófono apagado. Ahí va. Las aventuras de Coqueta y Audaz. Ya no se hacía falta. Al fin puedo escenar mi traje de baño y broncearme. Oye, no. ¿Qué se pasa? ¿Por qué no la tiras en el bote? Se paró. Uy, cole, guarita. Es que el bote está bien lejos. Ándale, actívate. No podemos tirar la basura así como así. Sí. 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 No podemos estar aquí tirados mientras hay tanta contaminación. Hay que ayudar a solucionar esto. Scott, utiliza el decodificador Biosonoro mientras nosotros juntamos a todos los niños. Vamos. Tenemos que limpiar la playa entre todos. Amigos, necesitamos de su ayuda. Vean cómo tenemos la playa por haber tirado tanta basura. Pero ahora, si trabajamos unidos, solucionaremos el problema. A darle con todo. Vamos a arreglar esto. Nos afecta a todos y a nuestro medio ambiente. Comienza la operación de colección. Comienza la operación de colección. Y la playa está limpia otra vez. Ya nada huele mal. Y los que van a estar felices son todos los animalitos. Pero aunque fue divertido limpiar la playa, tenemos que aprender a no tirar la basura en todos lados. Estamos contaminando mucho el medio ambiente. Claro que sí. Tenemos que aprender a cuidar nuestro planeta. Todos unidos, a movernos para cuidar el planeta. Chicos, ¿les gustó el video? Oigan, ¿miraron cómo estaba la playa toda sucia? ¿Sí? Sí. Sí, ¿verdad? ¿De nasura? me sintió como una película me sintió como una película como como una película o sea que estuve muy a gusto y me divertí viéndola y se me hizo como una película sí, la verdad miraron a los niños que dijeron que tenían que cuidar la playa porque miraron que decían a ver, ¿quién me puede decir quién entendió del video? a ver, Dana y prende el micrófono me dijeron que había unos niños que miraron la playa sucia porque contaminaron y dejaron demasiada basura en la playa pero luego la limpiaron entre todos y así le quitaron toda esa contaminación pero se dieron cuenta que ellos mismos fueron los que, las personas fueron los que sucieron la playa Emiliana, ¿tienes tu micrófono? los niños le cogieron toda la basura ajá, ¿qué dijeron? oigan, miraron a un animalito que traía como un plástico en el cuello ¿si lo miraron en el video? no un animalito que traía un plástico atorado en el cuello era basura se podía ahorcar con esa basura por eso la basura ¿eh? yo no lo vi, es que no lo vi pobrecito mamá debieron quitárselo yo si lo vi si, era una tortuguita si, era un animalito a ver, ahorita les voy a poner otro video soy la tierra si, si, el planeta tierra ¿dónde viniste? ok, pero la clase les voy a poner otro video porque son palabras casi mágicas juntas pueden hacer que todos los seres vivos y yo misma seamos más felices este es otro video otro video, si, me encanta el video si, 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 lo vi ayer en casa enhorabuena ayer también en el campeón mira que se me parece hola, soy la tierra si, el planeta tierra ¿dónde vivís? vivís me encanta son reciclar y reciclar ¿sabéis por qué me gustan tanto? porque son palabras casi mágicas podrían ser que todos los seres vivos y yo misma seamos más felices digo que son casi mágicas porque solas no pueden hacer nada pues necesitan a todos los niños para poder hacer el truco sois cada uno de vosotros los verdaderos magos de las tres R's las tres juntas pueden cambiar el mundo ¿queréis saber cómo? ¿sí? pues vamos a conocerlas la primera R es reducir si lo piensas un poco antes hay montones de cosas que no necesitas cuando vas al supermercado seguro que puedes llevarte una bolsa para las compras en vez de usar las que allí te dan así reduces el uso del plástico que es muy contaminante seguro que tampoco te hace falta que imprimas tantos documentos y fotos ni que dejes las luces, la televisión o el ordenador encendidos cuando no los estás usando si lo haces reducirás el uso de papel y de energía y ayudarás a que haya menos contaminación y estos son solo unos pocos ejemplos seguro que se os ocurren muchas más formas de reducir todo aquello que pueda generar un gasto o un desperdicio innecesario te ayudará una simple pregunta antes de ir a comprar ¿seguro que lo necesito? ¿o es un capricho? la segunda R es la de reciclar ahora es más fácil que nunca reciclar las cosas que ya no necesitamos para que muchas vuelvan a ser usadas muy cerca de casa encontraréis lugares con conjuntos limpios y contenedores adecuados donde depositar latas, plásticos, papel, cristales o residuos orgánicos tienen hasta sus colores propios para que los podáis identificar fácilmente usándolos evitaréis la contaminación de la naturaleza de los ríos y mares y también de la fósfera es decir, del aire que respiráis y por fin la tercera R la de reutilizar ¿cuántas cosas te utilizas? en vez de darlas, darles una segunda vida a una ¿no te parece? no sé, déjame pensar una hoja de papel que solo tiene una cara impresa una caja de cartón una botella de plástico sigue tú con un poco de imaginación estoy segura de que vas a crear montones de cosas nuevas útiles y divertidas y recuerda si usas la regla de las tres R's vas a conseguir que yo sea un planeta más limpio con menos contaminación y donde todos vivamos mejor porque ya sabéis cambiar el mundo es cosa de niños listo recuerdan también que ayer estuvimos viendo sobre las tres R's reducir reciclar reutilizar que toda la basura esa como las botellas que las podíamos volver a utilizar dijimos la ropa ¿qué entendieron ahorita del video? a ver ¿quién me puede decir que entendió? ¿Paloma? ¿qué hay en tu micrófono, Paloma? ¿eh? ¿qué entendiste del video? ¿quién le quiere decir que entendió del video? no tengo esto mis perros no me voy a dejar uno ir ah ok esto te voy a preguntar Edric le va prende tu micrófono tenemos tenemos que cuidar el planeta para no contaminarnos ajá y todas esas cosas que podemos reutilizar hay que que se pueda reutilizar hay que aprovecharlo como dijo hay que darle un segundo uso manda Emiliana yo entendí de que debemos de cuidar a nuestro planeta ajá debemos de cuidar a nuestro planeta el video ¿puedo ir al baño? sí Julio en el primer video miramos sobre sobre que era que era malo contaminar que teníamos que limpiar y el segundo video trataba de reutilizar las cosas ¿qué me van a hacer en su cuaderno? en su cuaderno mande Isabel mande en su cuaderno chicos en su cuaderno español me van a escribir qué entendieron de los videos qué entendieron sobre los videos que miramos ¿lo vamos a escribir o lo vamos a dibujar? primero me van a escribir algo chiquito y después me van a hacer un dibujo pero me van a escribir qué fue lo que entendieron de los dos videos ¿ok? fueron dos videos dos videos ¿sólo una cosa? no pues me van a escribir mínimo tres renglones ¿qué entendieron de los videos? mínimo tres renglones ¿mís podemos separar la hoja para en una parte ponerse en un video y la otra en el otro? ¿me van a escribir lo que entendimos en los videos? sí me van a escribir lo que entendieron de los videos fueron dos videos los que les mostré en el cuaderno español en el cuaderno español ajá me van a escribir qué entendieron de los videos que les puse y como dijo Anaí me van a hacer un dibujo video ¿con los videos? se llama el video cuidando y nos van a poner qué entendieron de los videos fueron dos videos los que miraron y pueden hacer hacer los dibujos ¿ya Paloma? ¿ya le hiciste tú? crea tu micrófono Paloma ¿ya le hiciste tú Paloma el trabajo? no ah ok nomás escríbeme algo pequeño tres renglones de lo que entendiste en los videos yo apenas estoy en la fecha ah está bien no hay problema Demi ¿ya escribiste lo que entendiste? ¿Playa va con doble R? no ¿L? ¿L? ¿Qué dices? ¿Cómo se hace la fecha corta? ¿Por qué no? ah ok fecha corta eso me salió hoy estamos a 11 09 20 fecha corta playa son playa con y ahorita te sigo espérame mira que sigo playa en su cuaderno en su cuaderno van a escribir lo que entendieron de los videos que miraron en su cuaderno de español en su cuaderno van a escribir en tres renglones lo que entendiste de los dos videos ¿no? ¿qué miraron? ¿qué es eso? ¿está lo poniendo la fecha? no es 11 y luego la diagonal 09 y de ¿qué tenemos que dibujar? ah pues sobre los videos ya que hayas escrito lo que entendiste de los videos que miraste vas a hacer un dibujo o vas a hacer que tú quieras sobre el video no sé a lo mejor la playa a lo mejor lo de las 3R un dibujo que tú quieras pero el 3R glower hay que hacer como la playa que tiene toda la vacía o así la puedes hacer así como tú quieras hacer el dibujo pero primero tienes que escribir en tres renglones lo que entendiste de los videos de qué trataron los videos de qué nos hablaban de la contaminación que tenemos que cuidar el planeta de reciclar de reciclar muy bien que hay que darle otro uso a las cosas que vamos a tirar o también decías llevarla ¿Mandre? yo yo agarro los rollos de cartón de papel higiénico que ya no utilizo para así pintarlos y hacer como algún tipo de cosa para no aburrirme en especial en la cuarentena yo también eso está muy bien pero sí dan el rollo yo yo no sé quién hizo ¿Quién te sigue me dice? no ¿Ya terminaste Daniel? ¿Tenía ya hizo el dibujo? acuérdense primero son tres renglones van a escribir entre renglones van a escribir lo que entendieron ¿Ya? ¿Ya lo hizo? ¿Mis? Vale ¿Vamos a poner y tenemos que reciclar? Sí ¿Puedes poner? ¿Vamos a poner? ¿Vamos a poner? ¿Vamos a poner? Bien, se acabé. Está muy bien. ¿Qué escribiste? Escribí el primer video de la playa de que estaba contaminada. Y luego dibujé uno. Primero escribí playa y luego puse como una playa contaminada con cosas como basura y otras cosas que se pueden contaminar. Y en la otra escribí reciclar y puse una niña que ponía algo en su lugar, o sea, en el bote de la basura. Sí, como miraron en el video que unas niñas llevaron, como llevaban planchas, computadoras, a otro lugar donde las podían reutilizar. ¿Sí miraron? Yo como ya dibujé una playa, voy a dibujar otra cosa, ¿o no? Pues la playa representando lo de un video. ¿Sí lo podemos pintar? Sí, lo pueden pintar. ¿Quién más ya terminó? Ya, ahí ya me dice que ya terminó. ¿Quién más? Ya, mija. Mi hermanita. Mande. Violeta dice si, ¿qué va a dibujar? ¿Playa sucia, playa limpia o como ella quiera? Sí, lo que ella quiera, pues dependiendo de lo que haya escrito. Ah, ok. Dependiendo de lo que haya escrito. Gracias. De nada. ¿Puedes poner? ¿Quién ya terminó, eh? ¡Vamos, la playa sucia! ¿Qué escribe? ¿Tú puedes dibujar ya sea la playa sucia o ya la playa cuando la están limpiando? ¿No? Axel, ¿ya terminaste? ¿Ya terminaste, Valentina? ¿Avendaño? Camila y Valentina, ¿ya terminaron? Recuerden, para escribir, ¿qué fue lo que entendieron de los dos videos, Iván, y un dibujo, el que ustedes quieran? ¿Mis, vamos a hacer algo más? ¿El cuaderno? No, ya no vamos a usar el cuaderno. ¿Ni el libro? Tampoco, de español ya no. ¿Porque no les alcanzó el tiempo? No, era lo único que íbamos a hacer de español. Porque toda la semana hemos visto estos temas sobre la contaminación. También la próxima semana vamos a utilizar los auxiliares, los libros que... Ya, para la otra semana ya los vamos a usar. Para el lunes ya vamos a usar los auxiliares, ¿eh? Aparte de los anaranjados. Aparte de los anaranjados. ¿En la otra página vamos a hacer lo que entendimos? ¿O no? Sí, en una hoja, Julio. Y vas a poner que te viste a los videos. Y hacer un video. ¿Utilizar y qué más? ¿Más, Maricón? Era reciclar... Recuerden, son las tres... Son las tres R. Reducir, reutilizar, reciclar. Reducir, reutilizar, reciclar. Son las tres R. Y ya terminé. ¿Ya? ¿Qué has escrito, Sadie? Que tenemos que cuidar el planeta, que tenemos que reciclar y que tenemos que cuidar la playa. Muy bien. ¿Y qué dibujaste? Ah, yo voy a hacer... Ah, ok. Es que como apenas ahorita termino lo de... ¿Mande, Carlos? Ahorita vengo. Ah, ok. ¿Ya terminaste el escrito, Carlos? Solamente me falta poner eso. Ok. Irma, ¿ya terminó? Yo no. ¿Ya, Gilberto? ¿Qué escribiste, Gilberto? ¿Qué escribiste, Gilberto? Está apagado tu micrófono. Es que el día de la playa estaba sucia. La playa estaba sucia. La playa estaba sucia. Muy bien. Y también puedes poner que la tenemos que cuidar. Hay que limpiarla. No se termina en nuestro planeta. Yo no he tenido aquí jamás. Sí, dice que no tiras basura en la playa porque se contamina nuestro planeta. Ah, muy bien. ¿Cómo hiciste tu dibujo, Gilberto? ¿Pero te falta el dibujo? No se termina. Dile a la mezcla que se te falta el dibujo. Mira, ¿qué falta el dibujo? Ah, muy bien. No me hace falta el dibujo. Ya no me hace tu dibujo. Mira, terminó el dibujo. ¿Qué dibujaste, Cedric? Se cambió mucho que había una basura y que la puse en su lugar. Ah, muy bien. ¿Cómo los niños miraron que entre todos se juntaron y entre todos limpiaron la playa? ¿Miraron toda la basura que llevaban? Chicos, se va a cortar, ¿eh? Ya se va a cortar. Nos vemos ahorita a las nueve. Por si se corta, es lo que termina. Nos vemos a las nueve, ¿ok? Ok. Bye. Bye. Bye.